El Leganés Como dijo el míster, luchó con dos, lo siguiente y ganó, es un partido extraordinario, donde a pesar de las bajas que tiene el club deportivo Leganés Oye, ves un poco la gente, ¿no? Increíble, ¿eh? Y ahí no había entrado todo el mundo, que luego se fue llenando hasta alcanzar una cifra aproximada de unos 4.000, 4.500 gestionados Exactamente, y eso que hizo un frío tremendo, pero rápidamente el Leganés se puso a sus aficionados en calor Con jugadas y acercamientos, aquí el primer disparo de TT, sí es verdad que el partido estuvo muy igualado No hubo un equipo que fue actado dominador durante todo el encuentro, pero sí que se alternaron bastantes minutos de control Esta fue la primera ocasión más clara, disparo de Nacor, que la verdad no estuvo muy afortunado a lo largo de todo el partido De cada gol, pero sí que se mostró muy participativo, ¿no? Sí, la verdad que buen partido de Nacor y buen partido de todo el club deportivo Leganés Y sobre todo a mí me encanta este jugador, Ferran Tacón, cómo la maneja con las dos piernas Y es un puñal por la banda izquierda, vamos a verle aquí otra vez, es el asistente en el gol Y aquí se va a ir para adentro, la va a poner y va a generar una ocasión para el club deportivo Leganés Esta vez estazo ahí empujado, posible penalti Y vamos a ver cómo Pedro entra por banda derecha Y a punto está después del rebote de entrar ese balón en la portería y ser el primer gol del club deportivo Leganés Bueno, Pedro espectacular, no me canso de decirlo Grandísimo lateral derecho el que ha fichado Pablo del Monte para el club deportivo Leganés esta temporada Y hemos aquí acercamientos de la universidad a balón parado que no encontrarán portería Y en el caso de que la encontraran se van a encontrar con Rubén Falcón Y como decía Ferran Tacón desde banda izquierda asistiendo a sus compañeros Intentando profundizar y finalmente asistir para que alguno de ellos rematara a Zazo También muy buen partido del medio centro pepinero Que ahora se ha quedado sin un medio centro ofensivo como era Iván Díaz Y él está jugando con Tete, que no lo hizo mal Pero que también contó con la presencia de Guille Canterano que jugó los últimos 15 minutos y que lo hizo muy bien Aquí vemos otra imagen más que esta es la jugada del gol La jugada del gol como abre Mario a banda izquierda El 1-2 de Ferran Como la pone y como se le va a Zazo con esos muelles que tiene y esa envergadura Para colocar el balón picadito, perfecto, pegado al palo Y tú me lo celebró, tú me lo celebró Tenemos foto, tenemos foto Ahí está, en la web la foto y es un golazo ya te digo Como Ferran Tagón con ese 1-2, esa bicicleta la pone y Zazo que de cabeza le está dando muchas alegrías al fútbol deportivo de Ganesh Ya marcó la jornada pasada y ha vuelto a mojar esta jornada también Eso es, parece ser que la asociación Ferran Zazo comienza casi a convertirse como aquella que vino la temporada pasada Contra los Martínez de Kini Pero en cualquier caso parece ser que Ferran Tagón está encontrando todo tipo de rematadores Porque está asistiendo a sus compañeros de manera excepcional Y también por la otra banda, Tonino está haciendo un buen partido Comentaba el niño que salió luego en el descanso a recoger el premio del pack Obsesionados Que su jugador favorito era Tonino Y es un jugador que gusta mucho a la afición de Butarque Jugaba explosivo, al igual que Tonino Hablamos de la afición, estuvo de 10 De 10, como no, la afición animando a tope Y bueno, después del gol, pues los cánticos típicos que suelen escuchar en el municipal de Butarque Y la verdad que no iba a dar tiempo para más en la primera mitad Ese gol psicológico que marcó el club deportivo Leganet Buen gol Y se llegaba al descanso con ese 1-0 Y con la tranquilidad de haber abierto el marcador Aunque, si bien es cierto, la universidad iba a empatar Iba a tener la primera ocasión Pero antes de eso, vamos a ver un zurriegazo de Zazo Increíble Como la controla aquí Y una media vaselina, un medio tiro Y al larguero, como tú viste, es el UI más escuchado en Butarque Desde luego, porque, bueno, por cierto, también una anécdota más Mi primo estaba en el carrascal Y dijo que el primer gol, el del Leganés Se escuchó perfectamente desde allí O sea que, la verdad es que la gente está ilusionada este año con el Leganés Y esperemos que las cosas sigan igual para que no defraudan Y que siga viviéndose, pues, domingo contra domingo En un ambiente de la grada Y aquí vemos una acción polémica En la que tuvo protagonismo el árbitro Ya que pitó una mano de Antelo que no vio el Liniér Y justo dio lugar al gol Un balón que se envenenó Y que acabó entrando ante la unidad de la defensa Como veía que no podían evitar Es que ese balón llegara a portería Lo celebró el jugador número 11 de la universidad Que no se ganó muchas amistades, que digamos Con la función de Butarque No, más que nada porque luego tuvo una desafortunada acción En la que se dejó caer en el término del juego Sin estar lesionado y perdió por mucho tiempo Pero bueno, a lo que vamos, al partido Otra vez, cerrón tacón Me enamora este jugador, me enamora este jugador Y a punto estaba al conseguir esa volea Tonino precisamente Y el Leganés que con el empate no le valía Y lo seguían intentando de todas maneras Bueno, y cuando la coja que es de la media, en medio campo La gente ya se... Se levanta de esa sensación Sí, 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 pues el cerrado hace que resulta Y aquí vemos el segundo gol del Leganés La que lo intenta en primera instancia La segunda pasa a Rua Barrena Que no hay fuera de juego Vamos a ver las imágenes Yo es la primera vez que las veo Pues mira, te digo, me la has visto cinco veces Y el jugador de la Universidad de Las Palmas Está justo en la línea del área chica Y a Rua Barrena está un pelín más retrasado Lo vamos a volver a ver en la repetición El gol es totalmente válido Es un golazo Y como dijo el entrenador de la Universidad de Las Palmas Se tendrá que retrasar de sus palabras Porque el gol es completamente legal Lo vamos a volver a ver ahora en la repetición Es un gol perfectamente legal Lo vemos aquí Como remata Y es precisamente el jugador Es el que está ahí en el área chica No hay fuera de juego, ¿no? Se ven las imágenes Que justo además la línea del área pequeña Lo marca el equiparador de Falcón, ¿eh? Uy, cómo no No sé si va a portería En su santo Sí, él también, ¿no? Pero desde luego Una gran parada Aunque yo no sé si iba a portería Pero desde luego Que da tranquilidad, por cierto También hay que decirlo En la Universidad de Las Palmas A pesar de que Bueno, en las imágenes Vemos ocasiones De conjunto pepinero Porque fueron quizás las más claras Sí, es verdad que hice un buen partido Un buen planteamiento Y es que es un rival Que va a estar luchando Por entrar en los play-offs Y por subir a segunda división Y aquí ya hemos llegado Los minutos finales del encuentro En los que, bueno Pues nos volvimos a bajar abajo Al Césped A vivir ese pitido final Y ese aplauso de la grada de Butarque Miren la grada La tribuna Exactamente Se ve la grada Se ve la cantidad de gente Que hasta No se ve suelo No se ve suelo Exactamente Hasta en el fondo de la tribuna Había gente Vamos a ver ahora El saludo de Miguel Rivera Y del entrenador De la Universidad de Las Palmas Almeida que estuvo también muy bien Correcto Y correcto Y bueno Aquí vimos también Un poco de tensión Por parte del juego de la Universidad Pero bueno Se comprende perfectamente Ante un partido De tanta Tanta descendencia ¿No? Y nos quedamos sobre todo Con esta imagen ¿No, Víctor? Una imagen de la afición Despidiendo a los jugadores Con una gran ovación Como merece Y con ese ánimo Con esa moral Que da estos tres puntos Y poder llegar a Vigo Con tres victorias consecutivas Exactamente Y a luchar por el liderato Y también Nos quedamos Con la imagen Siguiente La de Miguel Rivera El entrenador Despidiéndose de su afición A la que había también alentado Para que apoyase A sus jugadores Y lanzando también Un beso A la grada Con esto nos despedimos Y hasta la semana que viene Esperemos Siendo líder ¡Gracias!